Para tu guía Perú, encantadora de Guaribamba, Aida Alarcón, la chica de los ojitos hechiceros, los originales, Nueva Onda Perú, para ti Perú esta bonita prilicia, ¿por qué están llorando? Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando, vamos a Juan Gallo a bailar Santiago, con las mejores orquestas. Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando, vamos a Juan Gallo a bailar Santiago, con las mejores orquestas. Ponte tu pollera, ponte tu sombrero, vamos a bailar Santiago, más allá de llantos y de sufrimientos, olvida lo que ha pasado. Ponte tu pollera, ponte tu sombrero, vamos a bailar Santiago, más allá de llantos y de sufrimientos, olvida lo que ha pasado. Vamos a bailar Santiago, más allá de llantos y de sufrimientos, olvida lo que ha pasado. Vamos a bailar, este domingo 2 de junio, amigos, les invito en el local Río Hablador, ahí estaremos cantando estas primicias y muchas más. ¡Arriba tu guía Perú! Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando, vamos a Juan Gallo a bailar Santiago, con las mejores orquestas. Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando, vamos a Juan Gallo a bailar Santiago, con las mejores orquestas. Ponte tu pollera, ponte tu sombrero, vamos a bailar Santiago, más allá de llantos y de sufrimientos, olvida lo que ha pasado. Gracias Perú, gracias Tuquilla Perú, por siempre tenernos en su corazón, esta bonita primicia, con los originales. Nueva onda Perú, y encantadora de Guaribamba. Brindemos amigas, gozamos, bailemos, al compás de mi Santiago. Tenemos orquesta, tenemos cerveza, hay que gozar de la vida. Brindemos amigas, gozamos, bailemos, al compás de mi Santiago. Tenemos orquesta, tenemos orquesta, tenemos cerveza, hay que gozar de la vida. Con amor y cariño, para ti Perú, para mis lindos santiagueros, para norte, centro y sur. Con amor, con amor, para Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. ¡Qué bonita canción de nuestra encantadora de Guaribamba! ¡Ella es Eira Alarcón Zulca! ¡Continuamos Dulita! Por supuesto, la de los ojitos hechiceros, ¿verdad? Este lindo tema que nos regaló, ¿por qué están llorando, verdad? Claro que sí Dulita, ¿cómo estamos? Aquí pues, todo empilados para poder gozar, bailar. La noche santiaguera se asoma, se acerca para poder bailar. Aquí en Tuquilla Perú, ¿verdad? Gracias por la invitación Dulita. Claro, ¿y qué más? Pues que ya se viene tu aniversario. Nos da una cordial invitación a todo tu público que te sigue. Así es Dulita, vamos a invitar a todo el Perú que le gusta de nuestro Santiago, de todos los guaylas, las tunantadas. Pues ese día estaremos gozando de todo en el local Río Hablador. Y estaremos acompañados pues con grandes potencias musicales, como es los eternos consagrados guapos del centro, excelentes del Perú. Y mis compañeras del arte en cartelera pues nos acompaña Elmer de la Cruz, Martina de los Andes, Angélica Gómez, Papicha Corazón, Flor de Guamanmarca y muchas compañeras del arte estarán respaldándonos y gracias por esa confianza y por ese cariño. ¡Qué hermoso! Ya saben todos, tenemos este gran aniversario de nuestra amiga Aida Largo. Y también estaremos disfrutando de ricos platos típicos, ¿verdad? Así es, la rica pachamanca al estilo de Guaribamba, el cuy, el chicharrón, el carnero al palo, y el chancho a la caja china. Ahí están todos los chanchitos, ese día lo vamos a sacrificar, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahí están los platos ricos, los platos riquísimos preparados especialmente con las damitas Guaribambinas. ¡Ay, ese día a comer rico en este gran aniversario! Y nos vamos con este lindo tema que dice Aida. ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Aquí en tu programa Tuquilla Perú. ¡Orgullosamente! ¡Como tú! Una y otra vez, en tu corazón Perú, encantadora de Guaribamba, y los originales Nueva Onda Perú, para Tuquilla Perú, con amor. Desde hace tiempo ya nada es igual Eres mal pensado, siempre me tratas mal Yo te juro que te quise, aún te quiero Pero yo te juro, te olvidaré Adiós, amor, yo fui de ti, no lo niego El amor de tu vida, dijiste una vez Me hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré, yo a olvidarte Me resignaré, yo a olvidarte Adiós, amor Me perdiste por querer cosa buena, santiaguero Ahora llora, porque tu mirada no sabe mentir Tu mirada me dice que aún me amas ¡Ay, vida! Desde hace tiempo ya nada es igual Eres mal pensado, siempre me tratas mal Yo te juro que te quise, aún te quiero Pero yo te juro, te olvidaré Desde hace tiempo siempre me tratas mal Eres mal pensado, siempre me tratas mal Yo te juro que te quise, aún te quiero Pero yo te juro, te olvidaré Adiós, amor, yo fui de ti, no lo niego El amor de tu vida, dijiste una vez Me hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré, yo a olvidarte Adiós, amor, yo fui de ti, no lo niego El amor de tu vida, dijiste una vez Me hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré, yo a olvidarte Para Tuquilla, Perú Este domingo 2 de junio Todos los caminos conducen al río Hablador Ahí gozaremos, bailaremos Es una invitación de corazón a todo el Perú Juan Cabel y Cayacucho Dígame, dime, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué esa mirada no sabe mentir? Jódete por haberme engañado Ahora llora por tus malas acciones Dígame, dime, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué esa mirada no sabe mentir? Jódete por haberme engañado Ahora llora por tus malas acciones Jódete por querer cosa buena Este domingo 2 de junio Los esperamos en el río Hablador Porque así estaremos cantando esta bonita primicia y muchas más Gracias, Tuquilla, Perú Con amor para Atilio Osorio Y esta secuencia llegó gracias a... Zapatillas, señor Atleti Nos vamos a un pequeño corte comercial No te muevas desde tu programa Tuquilla, Perú ¡Orgullosamente! ¡Como tú! ¡Nueva Onda, Perú! ¡Para Tuquilla, Perú! ¡Con amor!